Hola a todos, según comentarios que me dejasteis en un vídeo anterior dedicado al comprobador de continuidad realizado con un portapilas de 9 voltios, un LED y un zumbador veo que hay algunas dudas sobre el tema de los zumbadores ¿Qué modelo puedo utilizar? ¿Un zumbador suena? ¿Otro no me suena? ¿Para qué sirven? etc. Pues nada, voy a aclarar un tema que es bastante importante sobre el tema de los zumbadores zumbadores reciclados de aparatos que podéis desmontar de placas, vais a encontrar de diferentes modelos hay muchos, esto solamente es una muestra, ya digo, hay muchísimos otros modelos, variantes, formas y demás pero bueno, en definitiva, los zumbadores se activan, se les hace funcionar con dos sistemas y unos no son compatibles con los otros hay zumbadores que funcionan por tensión, por voltaje por lo tanto, a los mismos, si les aplicamos un voltaje, zumbarán, sonarán en este caso, los que son excitados o activados por tensión generalmente en la serigrafía nos lo indica por ejemplo este, DC12V es un zumbador de 12 voltios en cambio, los zumbadores que en la serigrafía no indican nada absolutamente generalmente son zumbadores que van excitados por frecuencia es decir, tenemos que aplicarle una señal alterna, pequeña, una pequeña frecuencia para que los mismos suenen vamos a ver la prueba probaremos por ejemplo, el que se activa por tensión tenemos el cable positivo y el cable negativo, el blanco colocamos uno y el otro y tal como oís, el zumbador suena por lo tanto, este es claramente un zumbador activado por tensión activado por voltaje os diría que son la mayoría pero bueno, no siempre se cumple esta norma generalmente vais a encontrar zumbadores excitados por tensión quitando algunos aparatos en concreto que lo que hacen es generar una frecuencia como sería por ejemplo, las placas de los teléfonos y luego tenemos el otro tipo de zumbadores que se activan por frecuencia a estos, si no les aplicamos una frecuencia alterna, pequeña, de pequeño voltaje y una determinada, ya digo, unos determinados hercios una determinada frecuencia los mismos no van a sonar, no van a funcionar este lleva una serigrafía en el lateral lleva una nomenclatura pero ya digo, no está indicado lleva indicado incluso un positivo y un negativo pero es un zumbador excitado por frecuencia no por tensión por lo tanto, si le aplicamos una tensión lo único que oímos es un clic no suena tal como pasará con este ahora cuando lo conectemos suena un pequeño clic ya os comento o ha sonado en algún momento pero el mismo no se cita no funciona como probaríamos ya que los primeros los hemos probado con una pila como probaríamos los segundos los de frecuencia una salvedad zumbadores de voltaje que funcionen por tensión vamos a encontrar de diferentes voltajes de 3 voltios 6 voltios 12 voltios 24 voltios y posiblemente de 18 voltios puede haber algún otro voltaje específico pero ya digo los de 6, 12 y 24 voltios suelen ser los más habituales que vais a encontrar ahora, ¿cómo excitaríamos un zumbador por frecuencia? pues generando una pequeña frecuencia alterna una manera sencilla que tenemos por ejemplo bueno, si lo hemos construido que tengo en este caso para poder hacer la prueba es utilizar el ESR Raptor que ya digo genera una pequeña frecuencia de salida por lo tanto si alimentamos los zumbadores tal como podéis oír este zumbador funciona correctamente y funciona por frecuencia vamos a hacer la prueba con el otro y veremos lo mismo que hemos visto con este que son zumbadores excitados por frecuencia hecha la prueba hasta aquí el cometido del vídeo habéis visto la diferencia sustancial o principal que hay en cuanto al tema de zumbadores por ejemplo estos dos el pequeño estos dos pequeños estéticamente se parecen mucho la diferencia es de que uno está excitado por tensión y este otro que es similar está excitado por frecuencia por lo tanto cuando tengáis un zumbador que le aplicáis una pequeña tensión y no funcione no de zumbido posiblemente tenéis un zumbador con frecuencia a la hora de comprarlos en el comercio lo tenéis que especificar si queréis un zumbador para frecuencia o un zumbador activado por tensión pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo ¿no?